Como esta obra, se han registrado más de 50 construcciones inconclusas en la capital del país. Y con el fin de evitar que la ciudad se convierta en el cementerio de los elefantes blancos, la Contraloría de Bogotá le tiene la lupa puesta a construcciones como la Torre de Urgencia del Hospital de Kennedy, que debe culminar en noviembre de 2022. Esta obra empezó en 2010 y estos hallazgos efectivamente están siendo estudiados, hallazgos que hoy están en estudio en procesos de responsabilidad fiscal. Pero yo creo que lo más importante a resaltar es que la ciudad hoy tiene una obra que vale 96 mil millones de pesos. Construcción que arrancó con estudios en el 2007, pero se quedó en el lápiz y el papel y entró a cuidados intensivos tras diversas dificultades en la ejecución de los primeros contratos. Obra que está pasando hasta la de recuperación. Seguirá siendo auditados sus contratos y todo para que podamos tener lo que queremos, una infraestructura al servicio de la ciudadanía. Con 15 años de retrasos en su construcción, la Torre de Urgencia de este hospital es una de las obras más esperadas por los bogotanos y hoy, con un avance del 57%, se beneficiarán más de 2 millones de personas. Asimismo, otro proyecto que parecía continuar con quebrantos de salud es la Torre 2 del Hospital Meysen. Esto por irregularidades en el manejo administrativo y financiero que lo paralizaron. Es un avance del 96%, una obra hospitalaria que va a beneficiar a toda la comunidad capitalina en ese orden. Según la Contraloría de Bogotá, con el seguimiento a estas obras de infraestructura, se han recuperado más de 18 billones de pesos.